Profesores y padres de alumnos se unen con el objetivo de incentivar el consumo de agua del grifo. Bajo el nombre Bebe Agua del Grifo, Global Omnium comienza una campaña en los colegios de Valencia para incentivar su uso. El objetivo de esta campaña es que tanto los alumnos del colegio como sus padres y madres conozcan de primera mano las ventajas de consumo de agua del grifo. Recomendar beber el agua del grifo, esta charla me ha abierto los ojos como consumidora de agua embotellada que he sido durante toda mi vida, viniendo de la Comunidad de Madrid de beber agua del grifo. Me ha encantado la experiencia y a partir de ahora aplicaré los consejos de José de beber agua del grifo y ser consumidora de agua del grifo. En mi casa a partir de ahora beberemos agua del grifo para ahorrarnos dinero que es importante y ayudar al planeta, que es más importante todavía. Le conté un poquito cómo hacíamos nosotros en casa, que siempre tomábamos agua del grifo y que la dejábamos abierta para dejar que se evaporase el cloro y que a nosotros nos parecía que era saludable. Entonces había ciertas dudas con el tema de la cal y me corroboró lo que más o menos ya sabíamos nosotros en casa, que estábamos tomando un agua completamente saludable para el organismo y que es el mejor agua que podemos tomar. La misma naturaleza nos está dando el agua que necesitamos los humanos para vivir, es decir, no necesitamos hacer toda esta vuelta de embotellar agua y venderla de esta manera. El Colegio Público de Benímaclet ha sido el primero en acoger estas charlas a las que se pueden adherir todos los colegios que lo soliciten. Una gran apuesta de Global Omnium para contribuir a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas para el año 2030.